Música Su atención por favor Se anunció que el vuelo se envió a 57 Sale este próximo sábado 25 Por la puerta número 27 Perdón, no entendí nada Vio, entro, adelante, y anda a la mierda, ¿no es bien? Este sábado 25 de noviembre Grupo Alegría en vivo en Mina 57 Y llegó el sabor Mucha alegría, mucha fiesta, mucho color, mucho ritmo Este sábado 25 en Mina 57 Grupo Alegría en vivo Colectivos de toda la zona Para hacer la fiesta más divertida del planeta Sábado 25, Mina 57 Con la fiesta que se sabe cuándo comienza Pero nunca cuándo termina